Estoy escupiendo saliva Venga, vamos Hombre, si escupieras Si escupieras nitrógeno líquido sería un poco raro Escupo Semen de fuerza Octava patata Nunca me acostumbro a este sabor Ah, leche, leche Es que la otra ya, tío, abre un camino La otra abre un camino ya que te mata ¡Uh! Está apareciendo, tío Es un auténtico superviviente Yo la aprendí ¿Cuál es esta, tío? Esta es The Bomb Que es la bomba Esa es la anterior El tío, te odio, tío El tío que la creo se puede ir a su mierda de casa The Bomb Bueno ¡The Bomb, tío! Eres la bomba, John Porque entre otras muchas cosas que haces También eres cantante Tienes un grupo que se llama Pitch and Calls Y vamos a verte en acción Mientras tus papilas gustativas se terminan de hundir Vamos a ver un momento de Pitch and Calls En la sala Sirocco hace unos años Ahí está John cantando Ojo ahí, ¿eh? Tienes una ira en los Lightning Seeds Un poquito Radiohead Oye, canta bien John, ¿eh? Bueno Bien Vamos a llegar a un frame Lo vamos a congelar ahí ¡Cógela, cógela, cógela! Mira, cógela Estamos viendo unas imágenes desde abajo del grupo Y John Viendo este frame congelado Con esos tobillos al aire ¿Qué pasa? Que lo dejasteis porque no os daba dinero para ropa, ¿no? No tenías ni para calcetines No, porque era un concepto Tío, que no puedo hablar Joder, no me preguntes No, que estáis menos activos ahora Pero por esto, ¿no? Porque no tenéis financiación para destino Sí, no, tío Somos un grupo por amor al arte, tío O sea, no somos músicos, tío Duele muchísimo, tío Tienes moquitos, ¿verdad? Sí Venga Tienes mocos ¿Os salió esta canción? Le están saliendo mocos Le están saliendo mocos Poco a poco, poco a poco Le están saliendo mocos Ay, qué maravilla Joder Esto me alegra porque Tengo la hemorroide bien, tío Me la vas a hacer volver a parecer Bueno, pues nada Que venga un rato A contemplar lo que va a suceder en este momento Porque yo te he escuchado Que imitas muy bien a Gurruchaga Así que ¿Te atreverías a hacer el viaje con nosotros De la Orquesta Mondragón? Sí Tienes que después de las patatas Si estuvieras ahora de viaje Sería en el cráter de un volcán O sea, que ¿Te atreverías? Tío O sea, no sé si algún imitado ha sufrido tanto, tío Eh... Creo que sí Panto y Maffool pasaron mal, tío Panto y Maffool Ricardo Gómez Unos cuantos Unos cuantos Sí, es verdad Por favor, más leche para John Más leche Vamos a poner el karaoke Mientras John se prepara Venga, vamos a cantar ese Gurruchaga Venga, dale, dale Vamos allá Venga Mira, aquí tienes la letra Por si no te la sabes Viaje con nosotros es la primera Vamos Vamos allá Vamos aquí ahora De las hermosas historias Venga, según nuestro famoso Allí, John Viaje con nosotros Y podré encontrar Atractivos monstruos Que le sonreirán Y disfruten Vamos por el chon El gusto que da Y disfruten Oh, yeah Oh, yeah Ove la amistad De chirenas Y Servientes de mal Oh, come on Rock'n'roll Rock'n'roll, bravo Yo no lo he oído Oh, come on Ese Gurruchaga Rock'n'roll Oh, ellos las prefieren Muy picantes Cantos Cantos Muy picantes Cantos Cantos De verdad Gua, tío Está empezando a bajar Está empezando a bajar Estoy empezando a volver a ser persona Bueno, bravo Lo ha conseguido Perdona, tío Que he dejado colgadas Un par de preguntas Lo siento, tío ¿A quién has dejado colgadas? No, yo no he sentido Sí Somos un grupo que volveremos Pitch and Calls Ah, Pitch and Calls Ahora voy Igual creo también Estamos con un grupo Que voy a hacer Con los padres Algunos padres del cole, tío Y algún profesor Que molan, tío Pero eso se llama Ya existe Se llama grupo de WhatsApp